¡Chao Volpi! Pues soy Becker Fox Sean bienvenidos a un nuevo video Y a este canal En la nueva casa La nueva habitación, el nuevo espacio, el nuevo todo Aquí con Mini Chosen One otra vez Entonces Esto lo estoy grabando automáticamente después Del video anterior Que ya debieron haber visto Supongo, si no, no estarían viendo este En el cual nos quedamos con el Capítulo 2 del arco De Green Influencer Entonces Tengo entendido Que para seguir Viendo todo esto Pues vamos a ver Desde reacting to my friends Having fun without me Es decir, reaccionando a mis amigos Teniendo diversión sin me Y vamos a ver Todos los videos de Green Que es Taking a Break The Official Stickfight Dot com House Tour Los videos estos Raros Y luego Burnout Que es El capítulo 3 Del arco Influencer De Green Entonces Sin más dilación Ni dilatación Porque la otra vez Me extendí un montón Eso Casi 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 Rimo completo Vamos a ponernos Los cascos Gamer Que ya expliqué Un poco Su lore Vamos a abrazar A Mini Chosen One Y vamos a reaccionar Al primer video Que en este caso sería Reaccionando a mis amigos Teniendo diversión Sin mi Si no es Si no es Que la cague Como dije El video anterior Entonces vamos a darle Así rápido 3 2 1 Peown Que onda Mis Grillitos Se queman las reacciones Así que aquí va otra Vamos a reaccionar A mis amigos Teniendo diversión Sin mi Vamos a hacer esto Ok Y ya O sea Eso fue Todo Eso fue genial Nos vemos en el siguiente video Ok Si Eso fue todo Ah bueno Creo que no tenía Mucha relevancia En cuestión de Si fue antes o después Creo que incluso Lo podríamos poner Como Como Un poquito antes ¿No? O sea Que Antes de hacer La reacción Don't Loud Challenge Que es donde termina El segundo capítulo Como que hizo este Y luego el otro Así que Eh Capaz Me estoy haciendo Muchas Pajas mentales Capaz si Capaz no O capaz lo descubrimos Después El El house tour Oficial De Stickfight.com Vamos a darle En 3 2 1 Ya Ok Hola Grillos Eh Alguien me dijo Que Hiciera un house Tour Y lamentablemente Tardado tanto La perspectiva Es increíble Vamos a hacer un vistazo Por acá Este es el piso Abajo Aquí es donde Aquí Aquí es donde Secon Nos conocí a todos Vamos a vernos Esta es una habitación Especial Estamos remodelando Todavía Tal vez en algún Tiempo se los enseñe Un pequeño Sneak peek Eh Oh O sea Si 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 Ese cuarto Si lleva A algún lado Ok Arriba Las escaleras No manches Como hizo Todo esto Alan Vamos a hacer Al segundo piso Y hay como Una mesa Para jugar Eh Eh Recuerdo que Por aquí Red Bajó Eso fue muy divertido Y la chingada Que buenos tiempos Ah Eh Ah mira Como que si Como que si Está recordando Eh Wow Que fúmiga es O sea Como que cree que Que la peña Está por ahí Ah si Supongo que Solo estoy yo Solo Bueno Gracias por Seguirme En mi tour Nos vemos pronto Mira Y ahí todos duermen Y mira Que cool Son cuatro camas Y ahí hay un colchón Porque Claro Se con Se con Llegó así Imprevisto Ok Pero si Como que Como que Ya se está dando cuenta De que los está perdiendo Por idiota Taking a break Creo que este video Va a ser mucho más Corto Entre comillas Pero después de esto Está taking a break Ok Aquí ya nos dimos cuenta En el de El tour house House tour Eh Que como que Green Anda Recordando Anda rememorando Todo lo que vivió Ya con sus compañeros Y como que Está diciendo Chale Capas y la cagué Hermano Eh Y se está dando cuenta De que se está quedando solo A ver Taking a break Una Dos Tres Hola banda Eh Cuando empecé Este canal O sea He estado pensando Y cuando empecé Este canal Cuando empezamos Este canal Eh Solo nos Queríamos divertir Eh Durante Ahora empecé A carrear Todo esto De más Weas online Para mí Y quiero disculparme Con mis amigos Con mis reales Con mis verdaderos amigos No espero que me olviden Espero que me perdonen Lo haré mejor Estoy muy feliz De que disfruten Mis videos Y todo eso Perdí de enfoque Lo que era importante Eh Gracias por ver Seguiremos Eh Seguimos en contacto Básicamente Básicamente Se marcó Un Becker Fox Ok Eh Green básicamente Pues Pues si anda diciendo Recuerden que No leo Y traduzco tan rápido Como otros youtubers Así que Tendrán que aguantar eso Pero básicamente Si es como Un Eh Perdí de enfoque Lo que era realmente Importante Así que Voy a volver A centrarme en eso Voy a volver A Eh Si A poner atención A lo que realmente Importaba en mi vida Que son mis amigos Y nos estaremos viendo pronto Me alegra que disfruten mis videos Tal Se marcó un Becker Fox Completamente Entonces Después de esto Está Video Tal 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 Solo dura Tres segundos Literalmente Así que vamos a darle Tres Dos Uno Que es el primer salto De De Yellow Que es lo que luego Desechó Green No Si porque mira Luego este Es el de Red haciendo un Hadouken Que también Green Lo eliminó El siguiente Son Todos No esperaba que Tuviera ese Sonido de fondo Ok Si Pero si Son o sea Todos los videos Que Green Que Green Desechó The Second Bailando Ok Que más Desechó Entonces Si porque aquí Está El Que es Cache Video Tal Ok 3 3 2 1 De hecho Lo hice Muy rápido Ahí luego Lo voy a tener Que acoplar Ok Esto dura Un poquito Más Que hijo De puta Claro Todos los Recortes Que eliminó Porque ahí Se ven Luego Luego Los cortes Que Está Haciendo Mira El hijo De puta Se 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 Está Cortando Tiempo Como todos Los youtubers Que hacían Estas prácticas De 24 Horas Y ya Nada más Hace Como que Cuenta Y tal Y mira Hasta Se levanta Empieza A ver El móvil De que Oh Quedan 3 horas Si Mira Corto Eso Red Paso Sin Querer Acomoda La Cámara Quita Coño Ok Solo queda Una hora No puede Ser Que te Pires Coño Ah Perdón Estás Grabando Y ya Que solo Queda Si Y ahí Se acaba De que 10 9 Tal Mira Que puto Green Asqueroso O sea Respeto Mucho A Green Y me Encanta Su Música Pero Pero no Esto Esto Ya es Otro Nivel De Hijo Puta Y Luego Está Los Bloopers El Blooper Real Así que Vamos a Darle En 3 2 1 Que Son todos Estos Bloopers Que ellos Querían Subir Pero Que Green No Los Dejó A ver Aquí Tienen Intercambiados Los Accesorios Muy Bien Ok What What The Fuck Ay El Porquipana Que Que Cool Ok Ok Eso fue Rápido Y Ya Por Último Que Creo Que Es Lo Que Va A Detonar Lo Que Va A Pasar En Este Capítulo El Super Hero Video Versión 1 Que Es Lo Que Lo Que Terminaron Arreglando Y Lo Que Desecharon Ahí A la Papelera De Reciclaje Lo Que Me Parece Evidente Es Lo Que Va A Desencadenar Todo Esto De Burnout Así Que Vamos A darle 3 2 1 Va A ser Un Video Muy Horrible Pero Vamos A verlo 3 2 1 Que Cagado Esta Honestamente Osea Osea Elefantes Ahí Que Cagado Esta Es Como Un Video Echo Por Dios De Primaria Hermano Yo Lo Estoy Viendo Por Curiosidad Porque Se Quería Ver Como Como Tal Este Resultado Todo Todo Que Se Que Tonteria Que La Mierda Este Si Estaba Sobrecargado De 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 Que Esperaban Justamente Y Y Y Siempre Que Grabo Una Reacción De Estas No Puedo No Puedo Evitar Sonreír Tanto Wow Ok Y Eso Eso Fue Lo Último Que Green Subió A Su Canal Esperemos A ver Las Respuestas Ahora Con Burnout Que Parece Ocurre Justito Después De El Capítulo Dos Entonces Ahora Si Como Tal Se Viene La Reacción Importante Entonces Vamos a Hacer El Conteo Bien Con Minichosen En Tres Dos Uno Y Que Sea Lo Que Dios Quiera Si Ok Aquí Están Viendo La Papelera Si Osea Sucede Exactamente Después Que Pedo Wey Ok Así Ya Empezamos Es Precisamente El Amalgama De Todos Los Vídeos Eliminados Y Ahí Está El Green Glitchado Ok Ah Mira Ahora Es Como Cuadrupedo Nice Pero La Cabeza Tiene Patitas Empezamos Ya De Lleno Ok Cool Por Mi ¿Qué es? ¿Esa es la reacción? Ah mira Dropping My Friend Cinto Corazoncito Visualizaciones Un montón De alcance Un montón De impresiones Felicidades Eres El Rey Está siendo un pésimo amigo Con tal de Con tal de ser influencer, o sea Ah, no me digas Es aquí, en este momento Donde, sí Él cree que están Que están divirtiéndose Y graba eso Ok Luego hace el video de la reacción Ah, o sea Sí, la reacción Sucede después De este, ok, pero hubiera sido muy confuso Así que Prefiero hacerlo como lo acabo de hacer Ok, qué mierda Mira, ahí está el canal Por eso todos los videos han estado subiendo Bueno, quiero creer que es por eso Ah, caray Upload Videos Ah, mira Y logró salir a tiempo Muy bien Oh, oh Contraseña Let me Ok, él quiere ser subido Él quiere ser el video Ok Ok Qué tontería Las cinco cosas que puedo ver Eh Mientras Estoy En la cama Sí, mira Como que hace ese video Se da cuenta Va a grabar el room tour ¿Verdad? Porque los está buscando Sí No fucking way Ahí graba el room tour Ok Me gusta mucho el guión Y cómo se intercala todo Con los videos Ah, ok Sí Room tour Bueno, el house tour Sí Hola Bienvenidos Este es mi house tour Talalala Mientras tanto Están matando a mis amigos Y no me doy cuenta Por eso No había nadie Y por eso Él Se da cuenta Que está solo Ok Wow La puta narrativa De esto Me encanta O sea Cómo Alan Lo conecta todo Con el canal Cómo sabe Cómo mover las cosas Para luego Publicar este video Está muy good Mientras tanto ¿Qué? ¿Qué coño Está haciendo? Greenstick figure Ok Ah, mira Ya subió ese video Intente recorporarse Pero no Es así, carnal Si fuera así Yo subiría A veces más seguido Ok ¿Qué? Ah, o sea Como que Ahora están atrapados En esa página Ok Le pulsaron F11 Algo por el estilo Oh, ok Sí Algo así Algo así Me pareció Ver a Blue Arriba Pero no es cierto Pero no es cierto Es lo que les hace cuenta Ok Ala Recluidos En una prisión glitch Eso me recuerda A Animator Versus Animation Que Alan Becker Ya confirmó Que va a salir En diciembre El siguiente capítulo O sea Lo que sería AVA 11 Hasta diciembre Yo estoy muy emocionado Yo estoy muy emocionado Mira Intenta tomar El red Con Con la abstinencia Hermano Que tantos son Está bien Estar triste Estoy triste Que hasta todo el tiempo Y jugando Las cartas Que idiotas Pero me encanta Ok Pero entonces Ya debió subir el video De De que bye bye ¿No? O es justo después de esto Iba a buscar a los panas Porque aún tiene los lentes Aún está grabando Sí pero mira Aquí ya es como Como de Ah Extraña a los panas Fotito para el insta Como que también Ya la criatura De glitch Está como Puta madre ¿Qué pedo Con este güey? Sí Ha de ser En este momento Justo Perdón si estoy moviendo Mucho la silla Y los distraigo Pero También Aún no sé Acomodarme Hola banda Le estaba pensando Un poco Cuando empecé Este canal Cuando empezamos Este canal Ok Me gusta La narrativa Generalmente Está muy God Oh Mira Y hasta De sienta Y ellos Lo están viendo Y es como Me disculpo Con mis amigos Con verdadero Los amigos Que cool Que cool está Siempre el poder De los panas El poder De la amistad Chicos Gracias por ver Gracias por ver Ah caray Cuando dejaron La espada Ahí O cierto La papelera Está rota En donde Encerraron Al Green glitch Ah por eso Se subieron Todos los Los videos Ok Y que ya Esto es el Final Ok O sea El final del arco Porque habrá durado Muy poquito Ok Green vuelve a ser Green Gracias a Dios Plop Oh no La música sigue Sin ser Del todo De mi agrado Prefiero Stop Buckley Genialmente Pero bueno A la mierda Es como Un Gorila Cosatoro Me encanta Oh Oh Shit Corre Green Corre Que Good Es como El animation Versus Youtube Cabrón Puta Que Recuerdos Me encanta ¿Tiene Tiene Derecho Para mostrar Todas Esas Películas Que God Hijo De Tu Madre Picha La Me Que Estás Haciendo Me Encanta Cabrón No Jodas Esto Esta Muy Good Esto Ya Es Otro Nivel O sea Al chile Quien Diga Que La Me Que Este Sobre Adorado A veces Tendrá la Razón Pero En Este Específicamente No Mira Ahí Está De Truman Show Una De Las Mejores Películas Del Multiverso O sea Ya Con Eso Like Para Alan Like Para Mí Si Mira Ya Estaba Dando Cuentan Son Todos Los Videos Que Yo Eliminé Los Puta Madre Si Mira Va A Acceder Conscientemente Los Va A Subir Todo Puta Contracía Más Larga Los Va A Empezar A Subir Como Que Puedes Subir Más De Un Video A La Vez Yo No Puedo Hacer Eso Me Me Encantaría Claro Y Por Eso Se Empezaron A Subir Todos Los Videos Esto Está Bien Loco Easy 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 Me Yo La Cagué Yo Me Equivoqué Yo Rompo El Sistema Y Subo Dos Videos Al Mismo Tiempo A Pesar De Que No Debería Ser Posible Y Por Eso Se Subió El Video Del Super Héroe Original O sea De La Versión Uno Vamos Ah Que God Claro Fue Su Primer Video Juntos No Mames Me Da Sentimiento Recuerdo Mi Primer Video Creo Que Jamás Se Me Olvida Mi Primer Video Me Encanto Eso Y Mira Ahí Perfecto Perfecto Es Que Mira O sea Hasta Le Hace Así Blue Abrazo Abrazo El Poder De La Vista Nunca Falla Ya No Estas Tan Pendejo Lo Quieres Atender Nah El Fin Si Hasta Aquí Duró El Arco The Green Influencer Wow Estuvo Muy Bonito Para Tener Tres Partes Estuvo Genuinamente Bonito Aparte De Que Fue 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 Genial O sea Como lo Intercaló Junto Con Con Los Videos Del Canal De Green Como Hizo Toda Esta Cuestión Tal Con TikTok Que No He Revisado Su TikTok Con Las Fotos De Instagram Y Luego Juntarlo Todo En Este Video Oye Muy Bien Y Me Gusta También Porque Incluso Si No Veías Los Videos Del Canal De Green Como Que Ibas Entendiendo Un Poco La Historia De Que Trataba Pero Claro Esto Solo Expande Más El Lore Expande Más La Narrativa Y Al Final Termina Siendo Muy Padre Generalmente Dios Alan Eres Un Maldito Genio O sea En Tres Capítulos A pesar De Que Te Desarraigaste De Minecraft De Abba De Physics O Bueno De Science Lograste Una Cuestión Narrativa Muy Cabrona O sea Te Admiro Un Montón Sé Que No Hablas Mi Idioma Sé Que Ni Siquieras De Ver Mi Canal Espero Que Se Haga Más Popular El Vídeo Del Opening De Abba Porque Generalmente Me Encantaría Que Llegase Un Comentario De Alan Becker Ahí Pero Te Admiro Mucho Cabrón O sea Esto Estuvo Increíble Así Que Chicos Y Chicas Espero Les haya gustado Mucho Este Vídeo Quiero Decirles Que Tal Vez Noten El Audio Diferente Quiero Que Sepan Que El Sony Vegas Me Crash Finalmente Porque Parece Que Ahora Si Se Dieron Cuenta De Que Es Pirata Y Ya No Puedo Editar El Audio Esto También Va A Alterar Muchas Cosas Que Quería Hacer Pero Bueno Es Un iPer X Quadcast Entonces El Sonido Como Tal Predeterminado Deberá Ser Suficiente O Eso Espero Para Que Se Escuche Bien Y Bonito Aparte Como Pueden Ver Por Las Espumas Y Todo Y La Puerta Que Está Acorazada Básicamente Todo El Cuarto Está Condicionado Para Que Suene Echo Para Que Suene Todo Mucho Más Limpio Entonces Yo Tengo La Esperanza De Que Así Sea Y Que En El Audio Se Demuestre Y Que No Lo Tenga Que Trabajar Mucho Y Si No Pues Veré Como Arreglo Lo Del Sony Vegas Generalmente Porque Si No Me Va Joder Un Poco La Existencia Pero Bueno Chicos y Chicas Eso Fue Todo Por Parte De El Arco De Green Influencer Por Mi Parte Espero Les haya gustado Un Montón Esta Reacción Que Intente Acoplar Todo Lo Que Me Ha perdido Por Estarme Cambiando Entonces Espero Verlos En Próximos Videos Que Se Vienen No Les Voy A Comentar De Que Precisamente Pero Se Van A Venir Muchos Videos Eso Suena Un Poco Mal Pero Saben A Que Me Refiero Sin Nada Más Que Decir Yo Soy Becker Fox Este Es Mini Chosen One Y Ya Saben Coman Sus Verduras Y Si No Quieren Coman Un Cereal Y Nos Vemos Hasta La Próxima Chao